¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro, todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo tu amor? Hoy me pides amor, yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Ya no insistas por Dios, ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas amor que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Hoy me pides amor, yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Ya no insistas por Dios, ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas amor que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Gracias.